El primero que cae ahí se llama Ricardo Tu Aguilar Ustedes lo han oído mental de La Máximo GD Este compañero es el primero que cae en piedra quemada Y este, quiero leer una parte que es muy bonita Quien sabe quien lo escribió, porque esto es de la época Quizás del 80, probablemente 1980 Es dedicado a un héroe de la revolución De los que poco nos lo recordamos El compañero Ricardo Su Esto me lo trajo personalmente, su hermano Oigan que bonito esto Dice a los compañeros que se acuerdan de aquel muchacho morenito De ojos achinados, labios gruesos Vistiendo siempre de ropas oscuras Para pasar desapercibido ante los ojos del enemigo Al hermano Ricardo Que hizo su seminario en la guerrilla urbana Que comulgó con nosotros las horas más amargas del fin de la dictadura Que impregnó su espíritu fraterno y seguro en la victoria sandinista Aquel muchacho que apenas tenía 19 años de edad A nuestro barrio mil veces heroico del sector oriental Que escucharon sus gritos en las esquinas O lo vieron encender una fogata O realizar una pinta con pintura de spray roja y negra En esta hora de la victoria Se hace necesario traerlo a la memoria Las consignas de antaño Recobran fortaleza En nuestras gargantas complacidas Todos contra la dictadura Tienen ahora su todos contra la reacción El aviso a los orejas se los hacemos ahora a los incrédulos O se van o los sacamos El pueblo unido jamás será vencido El pueblo organizado jamás será engañado Únete pueblo ahora Para los centros de producción Para consolidar nuestra revolución Para impulsar la alfabetización Y para hacer posible esa patria nueva y liberada Que soñó el compañero Compartiendo el anhelo A los demás mártires revolucionarios Recordar a Ricardo Y recordar a los movimientos juveniles cristianos De carácter revolucionario Plenamente identificados Con las aspiraciones de todo el pueblo Las obras de teatro Los sociodramas Los actos culturales Las reuniones de los sábados y los lunes En la iglesia o en las casas del barrio Las rifas Los retiros o círculos de estudios Fuera de Managua Con compañeros de la juventud revolucionaria La transición De nuestras reflexiones cristianas A reflexiones sociopolíticas Sin arrancar valor alguno A nuestro origen Las misas y los mítines Nuestro periodiquito El camino Y los comunicados del frente Las convivencias O encuentros A nivel pastoral juvenil Donde Por primera vez En muchos años La llama de la protesta Y la agitación Se hace grande Parece entonces 1976 O sea que el compañero Tenía 16 años Toda aquella timidez Que envolvía al compañero Había evolucionado Tres años Para forjar a Ricardo El carácter inalienable De su decisión proletaria Y revolucionaria Tomando en cuenta Que aquel espíritu fraterno Muy propio de él Lo llevó hasta aspirar Al sacerdocio franciscano Actitud que desistió Para adherirse a la acción Comunitaria Como explicitación De su fe cristiana Más sedienta De justicia Que de libertad La calidad De hombres revolucionarios Como él Solamente se encarnan En el desprendimiento Material De aquellas desviaciones Pequeño burguesas Que él mucho señalaba La ropa El calzado La comida Su hogar Aquellas satisfacciones Personales y egoístas Que alteraban El curso Del compromiso Con el destino histórico Del pueblo Cuando descubrimos El sentido De su sacrificio Por el sufrimiento De los explotados Obreros y campesinos A quienes profesaba Una increíble fe Jamás dudamos De sus cualidades Como cuadro esencial Del frente sandinista Y en especial De la juventud revolucionaria Para el trabajo Con las bases En los barrios Ya fuera en comité De defensa civil Coordinando los piquetes De hostigamiento Con los muchachos Del barrio riguero De las colonias Máximo Jerez Y Nicaragua La 14 de septiembre Y las Américas En donde ganó Su militancia efectiva Hasta ser responsable De esas zonas Como comando revolucionario Del pueblo Obtuvo grandes méritos Por sus acciones De sabotaje Hostigamientos Y cantidades De operativos Montados Contra el régimen Somocista Indudablemente Que su trayectoria Revolucionaria Tiene muchos matices Experimentales Y anecdóticos Que nunca Podríamos agotar Asimismo Es imprescindible Señalarlo a la par De tantos otros Hermanos caídos Por la liberación Nacional De nuestros barrios Quienes se codiaron Quienes compartieron Sin condiciones La vida misma Hoy A tantos años De su caída Heroica En la región De piedra quemada En el repliegue De las fuerzas Sandinistas Amasaya Propiamente El 28 de junio 1979 A la vez Que reconstruimos La patria Y celebramos La gloria De los muchachos Que se decidieron Salir a las calles Para terminar Con odiosa dictadura No se piensen Los mártires Solo con tristeza Se les imita En el presente Y se les encarna Para las generaciones Victoriosas Sería inútil Considerar la muerte De Ricardo Su Sin resurrección Entre nosotros Porque el extremo De su último sacrificio Socorriendo a los heridos De su columna En un acto desbordante De amor revolucionario Releva su imagen Proletaria Al ser consecuente Con sus ideales Se gana un lugar En la historia De la comunidad En el corazón De su hermano Y compañero de clase Convivieron con él Toda la experiencia Hacia la liberación Ricardo Su Que nació El 8 de octubre De 1959 Su papá Don Neopoldo Su llanes Su mamá Doña Rosa Aguilar Villagra Estudió en el Rigoberto López Pérez En el Andrés Bello E ingresó A la UNAM En el 77 ¿Verdad? Vivió En la colonia Máximo Jerez También En el barrio Riguero En todas esas zonas Estuvo participando Participando En quemas de buses En hostigamiento A patrullos De la guardia Uno de nuestros héroes Ricardo Su Para que no Lo olvidemos En el Hell